Un total de veintisiete alumnos de parvularia y noveno grado, promoción dos mil veintitrés del Centro Escolar Cantón El Algodón, municipio de Santa Rosa de Lima, La Unión, se graduaron este día en el Salón de la Parroquia de dicho municipio. Y antes de noveno grado y esta promoción de chiquitines de parvularia. Démosle un fuerte aplauso, por favor. La directora del Centro Educativo, Rosa Irma Gómez, manifestó que para llegar a este logro tan importante para los alumnos graduados, fue fundamental el apoyo de padres de familia y maestros. Sí, claro, es muy importante reconocer el compromiso de los padres de familia, de los estudiantes y sobre todo de los maestros, informar a todos estos niños y niñas y entregarlos a la sociedad para que continúen en otro ciclo, terminan, los de noveno grado, este ciclo y continúan otro, como les decíamos, nosotros ellos con mayor responsabilidad y de igual manera los de parvularia. Empieza su nivel de educación básica, ellos continúan con nosotros en el Centro Escolar. Ya los de noveno grado van al nivel de bachillerato y les pedimos nosotros a los padres de familia que continúen apoyándoles para que ellos culminen una carrera. Sí, claro, es un trabajo conjunto, ¿verdad? Estudiantes, padres de familia, personal docente y miembros de la comunidad, ¿verdad? Que siempre nos apoyan en las diferentes actividades que programamos nosotros, ¿verdad? Como decimos nosotros siempre, podemos programar muchas actividades, pero si no tenemos el apoyo de los padres de familia no podemos lograr nada, ¿verdad? La docente manifestó que a comparación de la promoción 2022, el número de graduados disminuyó este año a causa de la deserción escolar, donde esperan que esta estadística pueda cambiar de forma positiva para el siguiente año. En el 2022 sacamos 28 niños de noveno grado. Esta sección quedó así, ¿verdad? Con pocos estudiantes debido a la migración, ¿verdad? Esa sección estaba, si mal no recuerdo, en quinto grado, cuando se dio el flujo de migración hacia Estados Unidos, donde se iban, ¿verdad? Las familias completas, porque estaba libre, ¿verdad? Que solo se iban y se entregaban y pues lograron esa oportunidad y por eso esa sección quedó de esa manera. Pero igual ya para el otro año tenemos 25 niños de octavo grado y de séptimo grado pues igual están 22. Entonces tenemos buen número, ¿verdad?, de estudiantes y agradecerles, ¿verdad?, a los padres su confianza, como les repito, e invitarles, ¿verdad?, a todos los padres de familia de la comunidad del Algodón y caseríos aledaños a que se acerquen. A partir de lunes, estaríamos lunes 27, martes 28 y miércoles 29 atendiéndoles para matrícula, ¿verdad?, a los que van a llegar de fuera. Y los del centro escolar estaremos con la clausura el martes 28, ¿verdad?, clausura y ahí confirmación de matrícula. Con edición de Héctor Guevara, informó para el noticiero El Zamorano, Jonathan Romero.